El municipio del Cantón Latacunga puso fin al contrato Plan Maestro de Alcantarillado debido a que el consorcio Cotopaxi no cumplió con los plazos establecidos en la obra. Informe que fue presentado así por el alcalde en el seno del Consejo Municipal el miércoles 10 de abril. La concejal Marta Jaya ha solicitado un informe detallado al consorcio para conocer las razones que lo llevaron a poner fin al contrato. Hay un avance, según el señor alcalde ayer, que no pasa del 10%. Sin embargo, nosotros hemos solicitado al señor gerente que por favor nos pase un documento de informe donde nos diga y nos establezca técnicamente cuánto avanzado. Como presidenta de la Comisión de Fiscalización, Jaya dio seguimiento a la fiscalización de dicha obra que quedó inconclusa. Pese a que los señores concejales también habíamos firmado un documento, cinco concejales pidiendo ya al señor alcalde que se dé por una terminación unilateral. El señor alcalde ya lo ha hecho, una terminación unilateral. Se han activado los arbitrajes tanto en Francia como en Chile. Entonces, para nosotros es preocupante porque los gastos, quién va a pagar estos gastos, son la ciudad de La Tacunga, los ciudadanos de La Tacunga, el cantón. Lo que manifiesta es que él está pidiendo que el arbitraje sea aquí en nuestro país para que desde las leyes ecuatorianas podamos nosotros también llegar a un acuerdo con el consorcio Cotopaxi. La concejala ha solicitado un informe económico detallado para conocer el gasto de 3 millones de dólares, rubro que la agencia francesa inyectó directamente al consorcio. Un anticipo que han dado de 3 millones 700 mil dólares. También hemos solicitado que hagan un análisis en cuanto a términos económicos, cuánto está invertido en la obra y para que luego nos puedan decir cuánto realmente debería estar en las cuentas, porque en términos internacionales del 10%, en términos de aquí, en leyes ecuatorianas, en cambio del 5%. A criterio de Jaya, la inversión global que es de 34 millones de dólares hubiera servido para diferentes obras en el cantón La Tacunga. Con 34 millones de dólares, miren, el cantón La Tacunga hubiera estado en mejores condiciones con el agua potable, quizá en el tema del alcantarillado en otra magnitud, tal vez en las parroquias rurales, en las parroquias urbanas, con las plantas de tratamiento de agua hubiésemos estado en mejores condiciones, en tema vial hubiésemos estado en mejores condiciones, pero no, lamentablemente en su momento, y este no es de la administración anterior, no más, ojo, y eso, porque decían ayer que culpan todo a la administración, no estoy saliendo a favor de la administración anterior para nada, pero este proyecto viene más o menos desde el 2009, 2011, desde ahí se plantea el proyecto del Plan Maestro de Alcantarillano, que en el 2016 empiecen a hacer el diseño, esa es otra cosa, y que en el 2020, 2021 se concrete la contratación en sí para las redes, esa ya es otra cosa, entonces hay que dejar clarificando de que estos proyectos vienen de las anteriores, ni siquiera de tres administraciones anteriores, y que también tienen que ser corresponsables frente a aquello. Para finalizar, dijo que como municipio de La Tacunga, por el momento, no se puede hacer convenios con instituciones internacionales por la suspensión de dicho contrato. ¿Con eso le declaran no legible? No, ya anteriormente estaba declarado como no legible, porque el programa sale ya en mayo 2024. Se cumplió los plazos, se cumplió los plazos, el 9 de febrero se cumplía el 31 de octubre del 2023, sin embargo, 101 días más con el tema de que no se dio respuestas a algunas solicitudes, le dio al señor alcalde hasta el 9 de febrero. Entonces, el 9 de febrero se feneció el plazo correspondiente, después de las suspensiones, de las ampliaciones, yo creo que la posibilidad y la oportunidad, tanto en contratación pública, sí lo hay, pero ya hemos dado lo suficiente, y creo que frente al avance que no ha tenido progresivamente, yo creo que es una buena decisión el dar por terminado. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.